bienvenidos al canal cursos didácticos solución paso a paso historia sexto grado bloque 4 temas para comprender el periodo india china y japón del siglo 5 al 15 páginas 96 a 99 gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso gracias por visualizar nuestro material la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia comencemos iniciamos con temas para comprender el periodo india china y japón del siglo 5 al 15 desde la antigüedad las civilizaciones agrícolas de oriente desarrollaron conocimientos sobre tecnología agrícola astronomía matemáticas escritura y arquitectura durante la edad media sus avances llegaron a europa como resultado de la conquista de los territorios de china e india pero principalmente por medio del comercio a través de las rutas de la seda y aunque japón se mantuvo a salvo de invasiones recibió a su vez una gran influencia de china los territorios donde se asentaron dichas civilizaciones actualmente tienen economías sólidas y son lo más son los más poblados del mundo india durante la edad media india no sólo abarcaba el espacio geográfico que hoy lleva ese nombre también ocupaba los territorios de las actuales pakistán y bangladesh gracias a su ubicación geográfica india fue el punto de contacto e intercambio de otras civilizaciones asiáticas como la árabe la persa y la china india estaba dividida en reinos independientes gobernados por dinastías de diverso origen fue invadida por los unos en el siglo 6 quienes conquistaron varias ciudades y por los árabes que establecieron su dominio en el siglo 12 a partir de entonces la sociedad se dividió en castas que es una forma de organización determinada por la posición social y las actividades asignadas a las personas desde su nacimiento a los integrantes de una casta no se les permitía tener trato con los de otra la casta superior la conformaban los brahmanes y la inferior los dalit les recordamos que el texto subrayado lo pueden utilizar para poder realizar su resumen continuamos en el siglo 6 antes de cristo surgió el budismo llamado así porque lo fundó buda nombre que significa iluminado o quien conoce la verdad tuvo gran difusión y se extendió desde india hasta china y japón hoy es una de las religiones más importantes del mundo por el número de personas que la profesan la cultura de india es producto de la integración durante varios siglos de múltiples tradiciones religiones e ideas de grupos originarios invasores e inmigrantes muchas costumbres lenguas y expresiones artísticas son ejemplos de esta mezcla entre los aportes de la civilización india destacan la rueca para hilar algodón el astrolabio la utilización de metales en la construcción y productos como el té las especias como pimienta canela clavo etcétera el algodón y el azúcar de caña además inventaron la numeración digital que hoy usamos incluyendo el cero estos saberes fueron llevados a europa por los árabes torre de kutat minar en delhi india acompaña a la primera mezquita edificada en india la podemos visualizar en la imagen que se encuentra en la parte superior izquierda de su libro de texto también podemos observar una imagen que donde vemos la estatua de bronce que representa al dios shiva uno de los principales en la india china china era una de las regiones más avanzadas del mundo durante la edad media la más poblada y la de mayor desarrollo tecnológico la fuerza de su sociedad radicaba en una abundante producción agrícola que ayudaba a sostener las ciudades algunas de las cuales eran tan grandes que llegaron a contar con más de un millón de habitantes cuando las principales ciudades europeas no tenían más de 100 mil durante este periodo china fue gobernada por varias dinastías los emperadores ocupaban un lugar central en la sociedad pues eran considerados intermediarios entre la humanidad y las divinidades entre los siglos 13 y 14 china fue dominada por los mongoles pueblos guerreros asentados en las estepas y que conquistaron el norte de este territorio aunque intentaron extenderse hacia el sur pero pero encontraron resistencia fundaron la dinastía yuan que reinó conforme a los costumbres chinas desde 1271 hasta 1368 cuando el fundador de la dinastía ming expulsó a los mongoles los chinos recuperaron el control de sus territorios los chinos inventaron el papel la pólvora y las primeras imprentas además de sismógrafos taladros para perforar el subsuelo y hornos para fundir metal también construyeron los barcos más grandes de su época y emprendieron largos viajes de exploración por los mares de asia y áfrica otra de sus hazañas fue construir la gran muralla además dieron al mundo la seda y la cerámica fina llamada porcelana desde tiempos del imperio romano los comerciantes chinos establecieron la ruta de la seda por la cual llevaban sus productos a persia y bizancio esta ruta funcionó casi 1500 años iba por tierra desde china hasta el mar negro y desde ahí las mercancías embarcaban a constantinopla donde las recogían los navegantes genoveses un dato interesante la gran muralla fue construida a lo largo de 1100 años a partir del siglo 5 antes de cristo para servir de protección ante los ataques de los guerreros nómadas se calcula que en su construcción participaron 10 millones de trabajadores mide de 6 a 7 metros de alto y entre 4 y 5 metros de ancho llegó a tener una longitud de 20 mil kilómetros pero hoy sólo que sólo se conservan 8 mil 851 kilómetros dada su extensión llegó a ser vigilada por cerca de un millón de soldados hoy es patrimonio de la humanidad los juncos buques característicos del mar de la china eran barcos muy estables que navegaban en aguas poco profundas los podemos observar en la imagen que se encuentra en la página de su libro de texto parte inferior derecha japón el territorio japonés está formado por cuatro islas grandes y otras de menor tamaño lo que le permitió mantenerse a salvo de invasiones pero también lo aisló del mundo aunque entre los siglos 4 y 6 después de cristo los japoneses adoptaron varios elementos de la cultura china como su escritura arquitectura y religión lograron construir una cultura propia e independiente durante la edad media predominaron los enfrentamientos por el poder los cuales desembocaron en la unificación definitiva del territorio en 1600 desde el siglo 11 se instauró un sistema parecido al feudalismo europeo en este caso había un emperador y los señores feudales eran los daimio quienes poseían grandes extensiones de tierra y recibían tributos de los campesinos tenían a su servicio un grupo de guerreros conocidos como samuráis a quienes les entregaban tierras en 1192 el emperador fue desplazado y despojado del poder político al imponerse el shogunato una dictadura militar hereditaria comandada por un shogun jefe de los ejércitos y en quien se y en quien se concentraba la autoridad el shogun también era dueño de las tierras cultivables que distribuía entre los señores feudales a cambio de una renta a finales del siglo 13 se genera se generalizó el uso del dinero que consistía en monedas provenientes de china que los japoneses intercambiaban por oro perlas azufre madera armas entre otros productos el comercio floreció debido a estos intercambios y se convirtió en una de las principales actividades económicas la armadura samurái japonesa estaba hecha con pequeñas placas de metal haciéndola ligera y flexible imagen que podemos ver en la página de su libro de texto parte inferior izquierda asimismo desarrollaron tecnologías para trabajar el acero que se utilizaba en la fabricación de espadas katanas y que en la actualidad se emplea para elaborar bisturis quirúrgicos y construir edificaciones resistentes a los terremotos en cuanto a la religión se introdujo el budismo que tuvo amplia difusión aunque se conservó la religión tradicional llamada shinto dedicada a rendir culto a los espíritus de la naturaleza y venerar a los ancestros comprendo y aplico copia en tu cuaderno la siguiente tabla comparativa de china india y japón durante la edad media muy bien vamos a visualizar nuestra tabla comprendo y aplico tenemos la tabla con los datos de india china y japón en la cual vamos a colocar su localización organización política y social aportaciones y religión iniciamos con india localización hacia meridional limita al noreste y al oeste con pakistán su organización política y o social reinos independientes gobernados por dinastías organizadas en castas casta superior llamada brahmanes y la inferior los dalit aportaciones rueca para hilar algodón el astrolabio la utilización de metales en la construcción y productos del té invención de la numeración digital incluido el número cero su religión budismo continuamos con china localización situada en el este del continente asiático y al oeste del océano pacífico su organización política y o social constituido en un imperio el emperador era considerado intermediario entre la humanidad y las divinidades su aportación es pólvora papel imprenta seda cerámica de porcelana sismógrafos taladros para el subsuelo y hornos para fundir metal su religión budismo finalmente japón localización en la costa este de asia constituido por cuatro islas principales hokaido honshu shikoku y kyushu su organización política y o social constituido en un imperio el emperador fue despojado y se impuso el shogunato basado en una dictadura militar el shogun era el dueño de las tierras sus aportaciones tecnología para trabajar el acero en la fabricación de espadas en la actualidad se emplea para elaborar bisturíes quirúrgicos y construir edificaciones su religión shinto y budismo muy bien con esto tenemos completada la tabla regresamos y continuamos antes de pasar a las conclusiones observamos en la imagen que está en la página de su libro de texto parte inferior izquierda un templo budista todaihi en ara japón es considerado el edificio de madera más grande del mundo en él es posible reconocer la influencia china finalmente vamos a las conclusiones conclusiones en Asia las civilizaciones de India, China y Japón se desarrollaron con cierta independencia respecto de Europa en India se integraron diferentes tradiciones a causa de la invasión de varios grupos entre ellos los árabes en el siglo XII su territorio estaba dividido en reinos independientes y su sociedad en castas la casta dominante era la de los brahmanes los árabes difundieron conocimientos, uso del cero y productos, azúcar de caña de India en Europa China era el país más poblado del mundo y el de mayor desarrollo tecnológico gracias a la invención de la pólvora, el papel y la imprenta el emperador chino tenía un poder efectivo que se creía ostentaba por el derecho divino el influjo de la cultura china en Japón fue profundo aunque la japonesa también adquirió rasgos propios hacia el siglo XIII la organización política y social japonesa era parecida al feudalismo europeo pero en ella el emperador tenía poco o ningún poder aportaciones de India concepto del cero y numeración actual especias como clavo, pimienta y canela té y azúcar de caña aportaciones de China inventos como la imprenta, la seda, la porcelana, la pólvora y el papel barcos de grandes dimensiones aportaciones de Japón uso del hierro en la elaboración de armas e instrumentos de uso cotidiano regresamos muy bien, con esto finalizamos temas para comprender el periodo esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes para poder desarrollar las actividades de su libro de texto si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso te invitamos a suscribirte a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos si el contenido del video fue de gran utilidad para ti te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan resolver las actividades de su libro de texto o con más papás para que puedan continuar apoyando a sus hijos en sus actividades escolares regálanos tu like, es importante para nosotros y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy pero con los valores del ayer